Amén 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 Quiero volver a ser quien te amaba, como fue el niño yo, volveré, volveré de tu mirada y secar la pena que voy a llegar aquí. Si el amanece como antes de vivir, curando el amor, rompiendo el calor al golpe de calor, y respirar lo que nos quede, bailaremos respetando en éxito. Si te atreves, te suelta, te prometo que no pasará la sana, arranca el vino del mar, esas heridas grises, los días más felices van a llegar, te prometo, olvidar mis cicatrices, débarme lo que he probado, pero a tus ojos tristes. Te prometo, te prometo, que nos mudaremos pronto, de fracas, un escociente, a la calle del ciclismo. Dios prometo, que nos mudaremos pronto, de fracas, un escociente, a la calle del ciclismo. De acantilados, de mis días pasados, mis naufragios, me voy a desprender, de todo aquel que no nos mide, escociente, de los cohetas, de palabra buena, el ruido que hablamos. Dios prometo, bendita's ça, a la calle del wherever you are, eso haré lo que nos quede, bailaremos nuestro trauma en buen sabor. Y prometo que no pasará los años, arrancaré de calentado Las despedidas grises, los días más felices con llevarte Prometo, olvidaré mis cicatrices, devolveré lo que yo hago Nosotros somos tristes, te prometo que nos mudaremos pronto De fracas y desconcierto, no me pegué en el cielo Te prometo que vamos a rompernos, que es un agujero en el mundo Una pausa en medio delante de su orden Quiero un combate de besos sin amar Quiero un día de miedo para ver Y de todos tus lugares hoy senté las noticias de la tarde Por haber salido mal años, ilesos de desastre, cuando no ha salido nada Y no pasará los años, arrancaré de calentado Las despedidas grises, los días, los días, los días más felices con llevarte Te prometo, mirar mis cicatrices, y devolveré lo que yo hago A tus dos ojos tristes, yo te prometo que no me ayudareis todo Desde acaso y desconcierto, desde acaso y desconcierto Te prometo, que vamos a rompernos, que vuestra lucha va a volverse de ti Te prometo, que venga a perdida Te prometo, que sudah consiguir Si te prometo, te prometo, que no me ayudaré Gracias.